Música Rúteros, nos encontramos en ArcelorMittal Orbit, el tobogán más grande, más alto y no sé qué del mundo Más alto y más largo del mundo Es el Camaranruta siempre tiene que hacer lo más grande del mundo Se encuentra en la zona olímpica de Londres, los últimos Juegos Olímpicos que se hicieron Y nada, ¿y qué hacemos con esta guisa? Porque te tienes que poner este sombrero para lanzarte por el tobogán El tobogán llega a alcanzar unos veintitantos kilómetros por hora Dura cuarenta segundos y tiene una bajada con tirabuzón de sacacorchos Además, os tengo que decir una cosa, es uno de enero O sea que esta noche prácticamente no hemos dormido porque hemos pasado el fin de año en Londres Y lo primero que hacemos a las diez de la mañana sin dormir es tirarnos por este pedazo de tobogán Nada, empezamos el año con mucha adrenalina Bueno, así que si hacemos mala cara, lo tienes que entender Porque es día uno de enero Así que nada, vamos a ver qué más hay porque estamos en la primera plataforma Y luego hay una plataforma más arriba que es un mirador Y creo que hay diferentes actividades también que hacer Vamos a visitarlo Ahora nos encontramos en la segunda planta y aquí encontramos un mirador con unos espejos Con vistas a todo Londres Sí Vamos por aquí Sería como una vista de 360 grados Y encima tiene unas pantallas, unos mirrors Aquí en el mirador lo que podemos encontrar son unos tablets gigantes que te dicen lo que tú estás viendo Y aparte es interactivo, puedes tocar y te da información adicional Vamos a ver A ver, vamos a ver Pues yo que sé, la torre Shard Clicas aquí y ves The Shard Y te explica lo que estás viendo Cierras Pues yo quiero saber este edificio que es el que tiene el Sky Garden A ver, otro más Vamos a ver, aquí ves toda la ciudad Toda la ciudad a los 360 grados Cuando estamos en la cima del ArcelorMittal Orbit Podemos decir, bajar por el ascensor o bajar por otras escaleras que van rodeando toda la figura Aparte es una experiencia auditiva Porque vas pasando por diferentes tramos Como por ejemplo, aquí estamos escuchando el sonido de la construcción de cuando se hizo esta torre Aquí podemos escuchar el público en el estadio de las Olimpiadas Como está clamando a su equipo o a su deportista favorito Bueno ruteros, ya hemos bajado por el ArcelorMittal Orbit La verdad ha sido una experiencia muy divertida empezar el año así Y nada, tenéis que venir aquí a Londres a probarlo ¿Cuántas escaleras has bajado, Aleix? Bueno, ahora hemos bajado desde arriba y son unas 451 Está hecho de acero reciclado También hay que decir Y nada, espero que os haya gustado este vídeo Y nada, nos vemos en el próximo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Hello Hello Happy New Year Aleix, pobre Pobres, que les estás haciendo vergüenza, Aleix Adiós Happy New Year Cámara en ruta Bye, bye Nos llaman Cámara en Ruta Vivimos siempre viajando por ahí Descubriendo nuevos mundos Explorando nuestra libertad